Música Σαν αμαρτία που μεθά σ' ακολουθώ γωνιά γωνιά Γιατί στα μάτια σου βαθιά δεν έχει θέση μοναξιά Σαν αμαρτία που μεθά σ' ακολουθώ γωνιά γωνιά Γιατί στα μάτια σου βαθιά δεν έχει θέση μοναξιά Έρωτας αλήτης μες στη ζωή μου μπήκε και ανατρέπει τη λογική μου Éρωτα asalides me para ser mi Y está pános en el cuerpo tu me dañe Primera hora que me agafo Y me siento a bobo Drogos de la amada Odias te acolucco Primera hora que me agafo Y me siento a bobo Pános en el cuerpo Y me siento a bobo Éρωτα asalides me para ser mi Y me ha perdido la lógica Éρωτα asalides me para ser mi Y está pános en el cuerpo tu me dañe Música Música Sambi reto siga-siga Anábeis tóra ta filla Y anas te názea Y cárdiá Apti gliciá su mahaería Sambi reto siga-siga Anábeis tóra ta filla Y anas te názea Y cárdiá Apti gliciá su mahaería Éρωτα asalides me s tí soí mu Fui ké gianna trépi ti lógicí mu Éρωτα asalides me para ser mi Y está pános en el cuerpo tu me dañe Éρωτα asalides me s tí soí mu Fui ké gianna trépi ti lógicí mu Éρωτα asalides me para ser mi Y está pános en el cuerpo tu me dañe Y está pános en el cuerpo tu me dañe Y está pános en el cuerpo tu me dañe Y está pános en el cuerpo tu me dañe Xúlecí mu